¡Suscríbete al canal! Un suceso paranormal de auténtico origen milagroso. Y tipo 3, es mejor que nunca os encontréis con uno de estos. Porque nada os habrá preparado para ello. Hace mucho tiempo, alguien consiguió fotografiar esas cosas que solo tú puedes ver. Quiero entender lo que está pasando. ¡No! 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 ¡No!